Bueno, fíjense ustedes, y como hemos visto, Cristian Nodal, cambiando de tema, no escatima en nada. El cantante invirtió cientos de miles de pesos en su sonrisa y platicamos con el diseñador, el responsable. ¿Con cientos de miles? Ante la sorpresiva noticia del próximo enlace nupcial entre Cristian Nodal y Belinda, dimos con el responsable de la sonrisa perfecta del cantante, el dentista Cristian Mejía, quien reveló cómo fue su encuentro. Él ya traía un diseño anterior y yo se lo cambié por porcelana porque sí se sentía él un poquito inseguro a la hora de estar presentándose tanto en videos, entrevistas, así. Entonces, cuando él acudió conmigo, pues ese fue como su principal motivo de consulta, ¿no? O sea, que no se sentía como tan cómodo. Una vez que ya hicimos el diseño, que ya prácticamente terminamos, hicimos una sonrisa espectacular que ustedes pueden ver en todos sus videos. Y bueno, tan seguro y tan feliz se siente que ahora conquistó una de las mujeres más hermosas de México, ¿no? Siendo una persona muy espléndida, Cristian compartió si Nodal gastó una fuerte suma de dinero en cambiar su sonrisa. Sí, digo, pues la verdad es que sí, Nodal, digo, tengo el gusto de conocerlo y es una persona que definitivamente no escatima en gastos. El tema del diseño de sonrisa, digo, el que se le hizo a él en específico fue algo muy especial, que obviamente sí tuvo un costo elevado. Son costos elevados, digo, no puedo mencionarlo, pero sí es costoso, pero totalmente, sí, pero totalmente no escatima en ese sentido. Sin embargo, reveló lo que él cobra por procedimiento. Hay costos muy variados, ¿no? Yo, conmigo, sobre unos 300 mil pesos. Yo creo que vamos a estar en pláticas ahí porque ya, de hecho ya me llamó y me parece que viene su mamá. Sí, yo creo que también a la mamá de Nodal le vamos a dar su diseño. A ver, a mí me parece muy correcto que Nodal se haya hecho el diseño de sonrisa, me parece muy correcto. Yo creo que cualquier persona debe tener la dentadura impecable porque los dientes hablan de quién eres. Bueno, todos tienen el presupuesto que estamos escuchando. Pero no se necesita ese, pero es una jalada eso. Es que a lo mejor eso debe ser de la nueva modalidad que hay de circonia con no sé qué. Sí, sí, de diamante blanco y de todas las cosas dicen, sí. A ver, pero es una jalada, no necesitas eso. La verdad es que te metes brackets, te metes brackets invisibles por atrás si quieres, te pones carillas y demás. No te gastas esa cantidad de dinero nunca. Bueno, quién sabe, es que a lo mejor luego te tienen que hacer operaciones de mandíbula y que subir mordida y que todo. Bueno, sí, sí, puede ser lo mejor eso. O como dicen también popularmente, como es el sapo, es la pedrada. Si llega Nodal a un consultorio dicen, aquí hay manera de pagar lo que yo le cobre al señor. Porque también estoy diciendo que fue también la persona que se lo hizo a Vicente Fernández, ¿verdad? Pues trabaja por, ah, ok, que por contrato no puede decir nada, confidencialidad, pero bueno. De Vicente no, pero qué tal de los planes de la mami de Nodal. Pues sí. Ya hasta dijo que la mamá se va a hacer la... Ay, ya no voy a poner, va a ventilar. Ay, ya no voy a poner. Ay, ya no voy a poner.